Música Como el amor es ciego, gafas de humento voy a comprar Como el amor es ciego, para poder conquistar Como el amor es ciego, gafas de humento voy a comprar Como el amor es ciego, para poder conquistar Para que no me pase lo mismo que Agua Ramón Contrago matrimonio y escuchen lo que pasó Para que no me pase lo mismo que Agua Ramón Contrago matrimonio y escuchen lo que pasó Él se enamoró de noche, de noche la conquistó La visitaba de noche y de noche se casó Él se enamoró de noche, de noche la conquistó La visitaba de noche y de noche se casó Agua Ramón, Agua Ramón, cuando amaneció Y vio a su cosa, que su tú se llevó Salió corriendo y no volvió Lo andan buscando pero se perdió Pobre de ella, viuda quedó ¡Sí! 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 Como el amor es ciego Con una lupa siempre ando yo Como el amor es ciego Para evadir este error Para evadir este error Para que no me pase lo mismo que Agua Ramón Contrago matrimonio y escuchen lo que pasó Él se enamoró de noche, de noche la conquistó La visitaba de noche y de noche se casó Agua Ramón, Agua Ramón, cuando amaneció Y vio a su esposa, que su tú se llevó Salió corriendo y no volvió Lo andan buscando pero se perdió Pobre de ella, viuda quedó El combo millonario Ciego de amor Ciego de razón Ciego de amor Si le han besado Por eso yo uso mi lupa En cosas de amor Ciego Ciego de razón Ciego Ciego de razón Ciego de amor Ciego de amor Gracias por ver el video.